¿Qué pasa ya? Hablé de nuevo a otra skin, esta vez estamos con la skin de Katarina Minina Es otra skin de estas limitadas que le han vuelto para ser skin del legado Y nada, vamos a analizarla, como ya dice su nombre, pues va vestida de Minina Aquí la veis desde este ángulo, desde este otro y de espaldas Como veis es bastante provocativa, por así decirlo Y nada, bueno, vamos a, primero, antes de todo, vamos a mover a Nunu, si no me lo van a echar de la partida Vamos a centrarlo un poco, vamos a ver los gritos de guerra Vale, ese es el objetivo Ahí el baile, que se parece un poco a lo de Kha'Zix, ¿no? Por no decir que es el mismo Bueno, eh, y la risa La verdad es que no me acuerdo del baile de Kha'Zix, o sea, me lo he colado Pero creo que ese movimiento lo hace Kha'Zix también, no estoy seguro Vamos a, ahí Vamos a ver movimiento del personaje, autoataques y demás Vamos a empezar con el autoataque, bueno, lo de siempre Ahí Hoy los ataques no van a cambiar mucho, esta skin sobre todo es para disfrazarla Es que... Hay una Q Una W Una E Otra Q Otra W Vamos a esperar a la E Bueno, vamos a tirar otra W para el camino Otra Q Y por último La R Y nada, esta es la skin Como ya he dicho, no cambia nada los autoataques Hay los ataques, vamos a matarlo Para quitarlo del medio Vamos a enseñar recall Como ya he dicho, no cambia Bueno, no vamos a terminarlo porque como tampoco cambia mucho de la skin principal Pues no merece la pena Después tengo que volver desde allí para enseñaros las animaciones de muerte Que voy a mostrar ahora Aquí tenemos animación de muerte Y como supongo que no tendrá animación de reaparición Porque esto solo cambia el aspecto general No de ataques Ni de recall Ni de nada más Lo vamos a dejar aquí Así que espero que os haya gustado esta skin Espero que os haya gustado estas nuevas skins del legado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.